A ver si este terremoto nos hemos movido harto el último tiempo. Y viene uno, viene uno o más de uno. No, viene uno fuerte. Uno fuerte. Vienen varios, porque ha temblado mucho. Es que nosotros estamos acostumbrados a los 5, 6, eso para nosotros no es nada. No, pero este va a ser como un 8, ay, tirarme, un 8, 7, 8, 5, se va a sentir, se va a sentir. Y yo lo veo, siempre digo, lo veo, sur de Perú, Arica, Iquique, Costa, Valparaíso, Orcón, por ahí, y sur lo veo hasta como, chuta, o hasta la séptima, de repente. No, más allá, no, más allá. Pucón, Villarrica, yo lo veo un triángulo, siempre. Y cada vez que lo trato de preguntar con el péndulo también me parece el mismo triángulo, el mismo triángulo. Entonces va a tomar como así. Me va a arquerar harto. Sí, harto. Yo sería este año. Sí. Sí. Entonces también junten. Junten agua. No solo alimento, vela y todo. Cosas que a uno le faltan. ¿Tú sí de tus propios consejos juntas, por ejemplo, estás juntando alimentos, estás juntando... Junto todo, soy una diógenes. Junto perros, tengo 15. Yo junto todo. Sí, de todas maneras. Y siempre ando pensando como... No en ahorrar, pero sí en tener cosas como súper necesarias. Súper necesarias. Su mochilita, ¿listo? Sí, todo a la mano. O sea, mi hijo se ríen porque me dicen, mamá, ¿dónde está? Tercer cajón. Igual que los memes. Tercer cajón, al fondo, al lado de las calcetas. Bueno, los hijos somos malos para encontrar las cosas también. Y las mamás somos mágicas para encontrarlas. Mágicas. Sí, yo creo que hay que ponerse las pilitas y que no llega última hora. Acuérdense, porque la gente se olvida si tiene mala memoria. Hoy el último terremoto no tenía, no sé, a las horas no tenía batería de celular. Y ese día dije en el terremoto, me voy a comprar una batería externa. Y ahora todavía no se la compro. Carguela. Claro, una batería externa con carga. Carguela. Sí, sí. Qué más, los generadores eléctricos también. Generadores. Hay chiquititos que son como para cargar celular, cosas básicas. Y hay otros que te encienden una casa completa. Pero háganlo. Háganlo.